Es importante que puedan comprender porque los medios de comunicación tienen bastante manipulación y es importante comprender el origen de las cosas. Y yo quiero explicar en un minuto el día de ayer de una forma cobarde y atroz y no tiene otra palabra que una cobardía fue atacado Israel en el Shabbat cuando para los judíos el Shabbat es el momento más, en su estilo de vida, más importante, el día que ellos guardan para el rey. Ellos viven según la ley y nosotros respetamos eso. Entonces el grupo Hamas, que es de árabes, sabía que estaban en el Shabbat y se metieron cobardemente e hicieron bastante daño en Israel. Obviamente Israel ya respondió y hoy hay reacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que sepan algo. Como estudioso de la palabra, porque soy estudioso de la palabra, jamás me iré en contra de Israel. Así yo no sé si me pueden poner un poquito de adoración de fondo. Así saquen fotos haciéndose las víctimas o victimizándose. Ahorita quiero que sepan y siempre la iglesia orará y bendecirá a Israel. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén y clamamos que Israel sea bendita y esperamos a la nueva Jerusalén. Eso es nuestro sentir. Jesús fue parte de, y quiero que sepan que parte de la historia de Israel, nosotros somos parte de esa historia. Entonces hoy existen tendencias políticas, para mí vergonzosas, que maldicen a Israel. Yo repudio eso. Lo reprendo y lo rechazo categóricamente. Jamás permitiremos que por la ideología de un grupo, de una persona, se levante en el contra de la bella nación de Israel. Un fuerte aplauso para esa nación, por favor. Quería aclararlo, quería decirlo porque sí es importante, porque muchos caen en la manipulación mediática de que pobre es los de nada, que pobres. Israel fue tocada y a Israel no se le toca. De ahí salió nuestro Señor. Entonces nosotros, si estamos acá amando a uno que se llama Jesús, quiero que sepan que también amamos de donde nació. Y amamos a la tierra y a la que Jehová el Padre ama. Entonces yo sí quiero que tengan bastante cuidado porque los movimientos mediáticos van a ser violentos. Yo ya puedo sentirlo. Siempre estoy viendo y Israel es bendecida. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? Yo le puedo responder. ¿No? ¿Se han visto que hay guerra ahorita en Israel? Sí. Ok. Entonces, por favor, permanezcan claros en la doctrina y en el amor al Señor. Hoy quiero, es una prédica corta, pero quiero expresar lo que quizás he vivido por muchos años sobre tipos de precio para diferentes niveles de llamamiento de Jesús. El Señor llamó, nos llamó a todos nosotros a hacer cabezas y no colas y nos empezó a hacer llamados específicos. Pero yo noto que no todo mundo paga el precio de su llamado. Al no pagar el precio de su llamado, hay personas que solo llegan a ciertos niveles en su vida. Hay personas que le importa más qué dice la de más personas. Hay personas que le importa más su confort. Hay personas que le importa más su estado anímico. Yo no sé, pero hay personas que yo noto que tienen dones impresionantes, talentos que el Señor le ha provisto para hacer cosas gigantes, pero no ven la necesidad de pagar un precio para ir más allá. O sea, es bien fuerte lo que voy a decir. ¿Me dejan predicar hoy? No quiero que nadie se ofenda, porque este grupo tal vez no es el grupo que yo predico de servidores. Este es un grupo quizás más bebé, pero yo quiero que abra mucho su espíritu para comprender la intención de la predica. Entonces yo me di cuenta que mientras yo caminé en el camino, fui encontrando personas que sí decían amar al Señor, pero solo buscaban o tenían la necesidad de que el Señor hiciera algo por ellos. Y cuando encontraban que el Señor contestara lo que ellos querían, entonces tal vez Jesús era su Señor. Y era su Señor quizás temporalmente, porque cuando ya no hacían lo que ustedes querían, entonces el Señor ya no era tan bueno. Entonces muchos de ustedes lo siguen de acuerdo si contestan lo que ustedes quieren. Esto es fuerte. Porque si usted viviera solo y dependiera solo, es diferente. El problema es que si alguno de ustedes tiene un tremendo llamado, pero parte de la casa no comprende su llamado. Y eso me pasó a mí. Son cosas que a mí me pasó. Mire, yo predicaba acá. Quiero que observen mucho, traten de no moverse mucho. Yo predicaba. Y siempre me esforcé mucho por predicar. Apasionado por predicar. Soltaba lo que consideraba era lo mejor que había en la palabra. Lo que el Señor me había mostrado. Yo me emocionaba, lloraba y volvía a soltar al pueblo. Y entonces cuando alguien del pueblo se iba de la iglesia, yo lloraba. Y empezaba a llorar. Y hasta entraba en depresión. Mi tristeza era grande. Decía, ¿cómo es posible? Llegó al punto que yo decía, ¿qué hice mal para que se fuera tal persona? Fue tan, tan extremo. Lo que yo llegué a vivir como persona, que el Espíritu Santo tuvo que interrumpir una de esas... ¿Qué pasó ahí? Me quitaron la inspiración. Libérenlo. ¿Qué estaba diciendo? Y tuvo que interrumpir. Irrumpió el Espíritu Santo en uno de esos momentos críticos que yo estaba viviendo. Crítico. Y me dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar por la gente que te deja? Llora el día que yo te deje. ¡Uf! El Espíritu Santo me dijo, tú puedes vivir sin todos ellos, pero no puedes vivir sin mí. Esto me generó un shock muy grande a mí. Muy grande. Porque yo pensé que el depender de las ovejas en ese entonces, era, era lo que, era ser buen pastor. Y no es verdad. Yo lo que estaba haciendo, era un daño gigante. Porque los bebés espirituales, o las ovejas, estaban siendo mimadas de alguna manera, que más bien no me dejaba a mí avanzar, crecer o volar. Entonces, la primera enseñanza que el Espíritu me dio ese día fue, depende de mí. Y no del ser humano. Esto, esto generó un shock en la cabeza. Porque yo amo a la gente, y estoy convencido del amor que le tengo ahorita al pueblo. Yo les amo a ustedes, conozco la historia de ustedes, yo me siento, los escucho, sé de cómo están. Y mi amor es grande por ustedes, pero puedo vivir sin usted. A tal punto, que yo un día le tuve que decir a mi esposa, dije, mi amor, yo le pido al Señor, que me deje envejecer contigo. De un anhelo de tener mi cabeza blanca a la par tuya, mi barba blanca. Ver a nuestros nietos, ver a nuestros mis nietos, si el Señor nos regala tiempo. Pero quiero que sepas, mi amor, que el Padre está primero que tú. Pero usted dice amén, pero la ejecución de esa palabra es compleja. Porque muchos de ustedes dicen amén, pero cuando el Padre les pide hacer algo. ¿Está bien? Ok. Ya no se mueva por respeto a la palabra. Hay que respetar la prédica. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Yo le dije a mi esposa, concéntrese por favor. Yo le dije a mi esposa, mire mi amor, yo a usted la amo mucho. Quiero llegar a viejo, pero quiero que sepas que mi amor al Padre es primero. Si yo te soy fiel, no solo es porque me gustas y te amo. Te soy fiel porque le soy fiel al Padre. Entonces, yo camino y encuentro al Padre. Entro al comedor y encuentro al Padre. Me voy a bañar y encuentro al Padre. Me voy a acostar y encuentro al Padre. Él es primero en mi vida. Ahora, usted puede decir amén, pero eso es un precio muy grande. ¿Sabe qué? Para mí, un precio muy alto, pero que vale mucho la pena. Le voy a explicar por qué. Porque entonces yo le he contado que cuando el Padre me llamó y me aloqué por el Espíritu Santo, mamá no me entendía. Mamá me decía, te vas a morir de ame. Yo se los he dicho. Pero eso empezó a ser la oposición. O escuchar la voz de mi mamá, o escuchar la voz de Jesús. Escoge. Eso ya, cuando ya se pone así, ya empieza la cosa difícil. Porque es que es su mamá, sí es mi mamá, pero ella no comprende que Jesús es más importante que ella. Y aquí es donde mucha gente entraría en un quiebre. Por eso mucha gente no paga un precio por el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque ustedes dependen de otro ser humano. Y cuando usted depende de otro ser humano, hay un problema emocional, hay un problema espiritual, hay un problema complejo. Porque ese ser humano, cuando quiere, le va a sacar del Evangelio. Y cuando no quiera, le va a dejar en el Evangelio. Yo espero que me comprenda esto. Posiblemente es una palabra elevada. O que va a generar un shock. Pero, encontré una porción en la Biblia. Que para alguien que no es maduro, lo va a malinterpretar. Para alguien no maduro. Para alguien en el Espíritu lo va a entender. Les voy a soltar una joya. ¿Quieren aprender? Observen pues. Saque su Biblia, usted va a subrayar hoy. Póngame el versículo, por favor. Dice Mateo, 10.34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Uf. Esto ya genera un shock. Jesús está diciendo, a ver. No piensen que yo he venido a traerles paz ahorita. Observen. No he venido para traer paz, sino espada. Jesús está diciendo, yo no vine a traerles paz. Yo los voy a dividir a ustedes. Eso le va a generar un shock a alguien que todo lo ve así como todo bonito. No, 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 no. Jesús está diciendo, yo los voy a dividir. Y empecé a estudiar el contexto de esta palabra. Es muy profundo. Por eso no quiero que nadie se me pierda ahorita. Ni nadie se me distraiga. Está diciendo, no piensen que yo les traigo paz. Entonces yo le decía, pero si es el príncipe de paz. ¿Cómo me va a decir que no va a traer paz? Esto es fuerte. Va a poner espada fuertemente dentro de tu casa. ¿Cómo responde esto? Esto es a causa de los escogidos. Esto es a causa. Esto no quiere decir que vas a odiar a tu familia. No. Esto no quiere decir que vas a odiar a tu papá, a tu mamá. De ninguna manera. Porque la palabra dice que hay que honrarlos. Pero sí dice. Mire el siguiente versículo. Observe el siguiente versículo. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Bueno, el último es normal. Eso es tradición. Pero, pero observe. ¿Por qué palabras tan fuertes? Yo me puse a estudiar. Yo sí dije. Necesito entender esto. Necesito comprender. Y lo pude comprender bien. Con mi llamado. Cuando Jesús dice. Y aquí pongan atención. No he venido a darles paz. Sino a poner disensión al hombre con su hijo. A la mamá con la hija. A la suegra con la nuera. Y eso puede continuar. A los sobrinos. A los primos. A los padres. A los hermanos. Media vez. Jesús no sea el primero en ustedes. ¿Sabe cuándo Jesús mete espada en la casa? Cuando los hombres tienen primero a su esposa que al padre. ¿Sabe cuándo mete espada a Jesús en la casa? Cuando ustedes veneran a sus hijos y no a Cristo. Entonces entendí que Jesús es un Dios celoso. Él no está compartiendo su gloria con nadie. ¿Sabe que algunos de ustedes dicen? No. Si no está mi mamá me muero. ¿De qué se va a morir? Imagínense yo aquí. Mi mamá. ¿Qué será? Nunca hubiera hecho el llamado al padre. Mi mamá es una de mis mejores amigas. Hablo casi todos los días con ella. Nos reímos. Jugamos. Pero ¿sabe qué? Yo no le pongo cargas a mi mamá. Ya estoy viejo. Estoy viejo. Si a los 18 años me da la pena pedirle algo. ¡Qué vergüenza! 18 años me pidiendo a mi mamá. Como que no supiera trabajar. Yo no sé. Como el... Ya está viejo. ¿Alguien sigue alegre? Sí. Ahorita los hijos me están haciendo... Yo no llamo a mi mamá para ponerle cargas. Yo le llamo para decirle... Mami, tengo una ofrenda para usted. En lo que pueda. Pero tome. Y aunque no lo necesita, tome. Eso hace un hijo. Pero cuando Jesús le pone la disensión entre mamá, entre padres e hijos. Es porque ustedes van a tener que escoger... ¿Qué voz es la que van a escuchar para un llamado? No estoy diciendo que no honre. Yo honro a mis padres hasta el día de hoy. Pero Jesús es más importante. Entonces muchos juzgan a los católicos. Porque tienen una imagen de yeso. Pero ¿sabe qué? Ustedes ya no tienen imagen de yeso. Pero ahora lo tienen de carne. Y de hueso. Es fuerte. Un poco elevada la palabra. ¿Seguimos? Honren a sus padres. Pero hágales saber... Que Jesús es primero. ¿Qué van a hacer si sus hijos son llamados a predicar al África? ¡Ay, mi muchachito se me va al África! Se lo haga comer. ¿Yo qué se van a pensar? ¡Claro! Mi familia estaba aturdida cuando le dije me voy a predicar, a vivir en otro país. Estaban afligidos. Decidí hacerle caso a Jesús. ¿Ustedes saben cuántos conflictos tenemos que soportar? Porque uno de la familia si quiere servir al padre y el otro le es oposición. Uno quiere servir las cosas y el otro... Miren, hay papás enojados porque sus hijos sirven. ¿De dónde quiere que les saquemos? ¿De la discoteca? ¿De un prostíbulo? ¿Dónde quiere que les saquemos? ¿Es mejor venirle a traer a la iglesia? ¡Ay, padre! ¡Claro! Los jóvenes, ¿sí? ¿Qué hacen? Los jóvenes que se están enamorando de Cristo. Avancen en su llamado. Hagan la voluntad del Señor. No me diga que no se siente bien tener un hijo enamorado de Cristo. ¡Miren! Yo disfruto lo más que puedo a mis hijos. Y yo sé que van a volar. ¿Por qué no tuve gallinas? Yo tuve águilas. Y ellos van a tener que volar. Van a tener que avanzar. Entonces, la espada de Jesús dentro de una casa es para poder liberar el destino de algunos. ¿Sabe qué? Hay papás que dicen, ¿qué vas a estudiar? ¡Eso no da dinero, mijo! ¡Estudia algo que da dinero! El consejo paterno y materno hoy en día, estudia lo que da dinero. ¡Viven para tener dinero! ¿Qué les pasa? Serán infelizmente prósperos. ¡A lo que usted se dedique! Si es el diseño del Padre, ahí prosperará en el nombre de Cristo Jesús. ¡Sí! ¡Déselo fuerte! Entonces, vemos gente con tremendos llamados, pero muriéndose por alguien más. ¿Eso es justo? Mira, alguien dice, Señor, me voy a morir si no regresa a los ojitos, hermano. Que no regrese cualquiera que se ha ido en tu vida. Si Jesús no se va, levántense, sacúdanse el polvo y empiecen a conquistar lo que el Padre les dio. ¡Ey! ¡Levántense! ¡Ey! 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 Entre las palabras que el Señor me daba, el Señor fue muy fuerte conmigo. Recuerdo que en un momento de medio quiebre mío, me dijo, compórtate varonilmente. Esto es fuerte. Yo estaba en la quiebra. Cualquiera le llamaría a su mamá. Yo no lo hice. Era entre Jesús y yo. Esto era entre Jesús y yo. Señor, me trajiste hasta acá. Débole, ves. Te creo. Débole. Yo he dicho que tú existes. ¡Vamos! ¡Levántate a mi favor! Cuando el hombre vuelve a poner a Jesús en el número uno, yo le voy a soltar algo. El que tenga a Jesús como primero en su vida, Jesús también le dará lo primero al que lo tenga. ¡Amén! Deberían de recibir esta palabra. Entonces, esto me hizo recordar, porque esto es algo que esta semana empecé a recibir. Es una palabra que nunca he predicado. Prediqué en otros ángulos. Entonces, el Señor me recordó, Lorenita, me recordó un día de parado. Yo le dije, Señor, y si me das palabra que nadie ha escuchado, o sea, ser primero, está bien. Probado. ¡Ah! ¿Quieres palabra que nadie ha escuchado? No, me vas a tener que tener primero a mí, segundo a mí y tercero a mí. ¡Uf! Mis hijos saben que los amo. Y de forma entrañable los cuido. Los formo a mi esposa. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hice? Yo conocí a Cristo en el nivel que conozco antes que a mi esposa. Entonces, yo cuando me empecé a enamorar, yo estaba preocupado. Y dije, ella se está enamorando y yo también, pero yo tengo este conocimiento. ¿Sabe qué hice? En lugar de ponerme a llorar, la preparé en la palabra. Provoqué que se enamorara de Cristo. Le dije, Señor, por favor, que te conozca en este nivel, para que ella no vaya a interrumpir mi amado, y más bien, se añada a mi amado. Y ahora juntos somos una bomba de bendición. ¡Claro! Pero es que, ¿qué hacemos con los hijos? ¿Sabe qué hizo desde bebé? Ellos nacían y salían del vientre. Y en el momento que se desvienten, yo había hablado con la persona, con el pediatra que les daba luz, y me lo tienen que entregar antes de cortar el cordón, porque los voy a presentar. Entonces entraba la pediatra y decía, a los demás doctores, chicos, no se van a asustar, el pastor es, él es pastor, te va a presentar al bebé, no hay nada raro. Entonces me sacaban al bebé, y yo decía, padre es tuyo, y le besaba, le entregaba, él te va a servir. Lo que ustedes hacen acá, yo lo hice en el quirófano. Y los puse a servir de bebé. Jamás un premio para ellos será una discoteca o una perdición. ¡Nunca! ¡Nunca de mi mano serán destruidos ni acabados! ¿Están conmigo? Escuchen. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Miren el siguiente versículo. Esto se va a poner fuerte. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A mí me adoración, eso está muy así, y eso está muy tremendo. ¿Por qué dicen los enemigos de su casa? Serán los de su casa, los enemigos del hombre. Porque encontramos mujeres que quieren servir al padre, pero su esposo no. Y le quiere sacar de la iglesia. Encontramos hombres que quieren servir al padre, pero la mujer no. Y ella lo quiere sacar. Encontramos hijos que quieren servir, pero el papá no. Y le quiere sacar. Y viceversa. Por eso sean enemigos. Pero aquí dice la realidad del contexto. Siente versículo para que lo interpreten bien. En el 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Uf. ¿Sabe qué está haciendo Jesús acá? Midiendo a quién amas más. ¿A quién amas más? Esa es la pregunta. Pues tengo una pregunta para terminar la prédica. ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? Tremendo. Que Jesús ande buscando quien le ama más a él. Esto es tremendo. Porque muchos de ustedes lo buscan porque tienen una necesidad de enfermedad, o una necesidad financiera, o una necesidad emocional. Pero también hay que buscarlo cuando todo está bien. También hay que adorarlo cuando todo está bien. Entonces el Señor va a voltear y va a decir, este, metíele primero, dele la primicia del reino a su casa y a todos los suyos. Y si tan solo lo amaras primero a él. Esa es la gran pregunta. ¿A quién amas más? ¿A quién? Díganme. ¿Es verdad? Es adoración, no es mío. Pero suena así como algo de ahí, no sé. La que tenías en el servicio anterior. Mi oración hoy es para que lo pongas primero. Yo les quiero decir algo. Sus cuerpos están cansados y ustedes no lo saben, pero están cansados de tener a Jesús de último. Con las migajas de su vida. Déjeme decirle que mientras mis amigos se emborrachaban, yo predicaba. Mientras mis amigos se drogaban, yo les servía a mis 22, 21, 23, 24, 30, 32. Habrá alguno entre ustedes que quiera hacer lo mismo. Para que un día usted le diga, Señor, te entregué lo mejor de mí. Te entregué mi mayor fuerza. Te entregué mi mayor inteligencia. Mis mejores días fueron tuyos. Y si usted dice, no, pero ya se me pasó el tiempo. No. Abraham comenzó bien viejo y vio la promesa cumplida. Noten esto. Le dice, Abraham, padre, Abraham, te vas de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré. ¿Sabe qué hace Abraham al otro día? Empieza a caminar y se va. Ahora me entregas a tu hijo. ¿Sabe qué hace Abraham? Entrega al hijo. Este es el Padre del Cielo y dice, este me tiene primero. Dele la paternidad de toda la tierra. Abraham, padre de todos los vivientes. Yo tengo una pregunta. Porque quizás eso no es una palabra para todos. Pensé varias veces en predicarlo. Pero sí es una palabra para algunos que están entre ustedes. Porque algunos seguirán viviendo su vida como se le da la gana. Pero otros entre ustedes con esta palabra serán activados para ser cabezas en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Como la forma en que sirven. En la forma en que se entregan. A la ovejita hay que llevarlo, ponerle un corralito, se va a salir. ¿Qué hacemos con la ovejita? El hijo no. El hijo propone. El hijo pone su corazón listo para lo que él diga. ¿Qué van a hacer si el Señor los llama a otro país? Donde a usted no le convendría. ¿Qué van a hacer? Voy a decir algo más fuerte. ¿Cómo van a aconsejar a sus hijos si dicen el Señor me llamó papi? ¿Pero cómo le vas a hacer? Me voy. Jesús me va a sostener. ¡Hala! ¡Qué glorioso! ¿Cómo hacen? Así llama el Señor a los suyos. Pedro, sígueme, déjame ir a enterrar. ¡Sígueme! ¡Que los muertos se atierren a sus muertos! ¡Sígueme! Vamos. Eso no es para cualquiera. Eso es para los que quieren hacer historia en el reino de los cielos. Les voy a decir algo. 120 o 121 le vamos ya de Evangelio en Quito. Años. No hay nada. Solo hay divisiones de unos con otros. Destrucción de unos a otros. Competencia entre unos y otros. Por eso no hay impacto. Pero si se levantan los que pondrán al Padre primero en su corazón. Ellos serán usados de una forma impresionante. Le voy a decir cómo van a ser usados. Con profecía. Serán movidos en el Espíritu. El Padre les dará las primicias del reino. Conocerán de antemano todo lo que el Señor va a hacer con la nación. Ellos gobernarán el reino de los cielos. ¿Están conmigo? Yo quiero orar. Esta oración es fuerte. Y escúcheme. Escúcheme. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí ya se pone fuerte la cosa. Le voy a explicar por qué. Porque yo no dudo que usted ame a sus hijos. Pero algunos ya lo adoran. Algunos ya adoran a sus hijos. Y los hijos tienen en esa adoración que los padres le dan tienen la capacidad de destruir a sus padres. A los hijos no se le adoran. Se le adora a Jesús. Él es primero. Si ustedes no se ubican el Señor puede votar dioses ajenos que ustedes tengan sin que tengan a Jesús al frente. Tienen que hacerlo. Formen a sus hijos en el Evangelio. Mire como mi mamá es mi buena amiga hablando con ella le dije mami pero ¿por qué no entendiste mi amado? Me cambia mi adoración hijo ¿por qué no lo entendiste? Es que me dijo yo no era cristiana ¿cómo quieres que entendiera si yo no era cristiana? Porque mami si tú me hubieses criado criado en el Evangelio yo me hubiese ahorrado muchos problemas en mi vida muchos pero mi mamá no conocía el Evangelio ahora vergüenza es que usted conozca el Evangelio y haga perder a sus hijos pero mi mamá no conocía el Evangelio mi papá menos mi papá es de los que sería casi un libro diario era un hombre intelectual pero no entendía el Evangelio y aparezco yo a los 5 años y le digo papi tengan fe mi papá se creció de mi mamá y este muchacho ¿quién enseñó eso? ¿necesitará psicólogo? empecé a manifestar el reino y mis papás no se daban cuenta metía al frente vivo frente a una finca y mi mamá hacía compras y yo metía a los de la finca a comer a la casa mami les di a comer a todos de la finca y mamá ¿qué estás haciendo mijo? sentí mi corazón dame ¡hacerlo con lo tuyo! regalaba mis zapatos ayudaba a la gente le decía que tuvieran fe papi levántese lo va a lograr y papá todo era lógica para él pero había algo en mí que era del espíritu y ellos me quisieron detener en el evangelio pero escuché a Jesús con todo respeto voy a decir esto si se te levanta tu esposo en tu contra por el evangelio ora para que sea Jesús el que predomine tu casa si se levanta alguien en contra de tu llamado ora y escucha la voz del Padre porque Jesús no te llevará a un lugar para perderte ni destruirte ¡Ese es Jesús! ¡Él paga bien! mire tuvimos mucha oposición para hacer la noche de milagros ya van siete milagros y sé que hay más hay dos ya reconfirmados vamos a empezar a hacer todos los testimonios estoy seguro que de la noche de milagros debe haber mínimo cincuenta milagros en el nombre ¡Aleluya! ¡Muchos milagros! ¿Sabe qué? ¿En qué lugar está Jesús en ustedes? ¿Dónde está Jesús en ustedes? Lo sabré por su forma de ser ¿Cómo actúan? ¿Sabe a qué? ¿A qué punto tuve que llegar? Hasta preguntarle si le gusta cómo me he visto si no te gusta cómo estoy yo hablo con Él cuando como está en la mesa está mi esposa en la par y hablo con Jesús también Él está ahí señores Él no es una religión para mí Él es real yo hablo con Él le pregunto ¿será que quieres que me meta en ese negocio o no? ¿Quieres que haga esto o no? Y a Él guiarme me da la victoria en todo ¿Quién los conduce a ustedes? Póngase en pie Yo voy a pedirle todo el pueblo salga de sus sillas venga todo el pueblo Hay una adoración en inglés de una mujer que canta impresionante pero no sé cómo se llama Sí, pero es que ahí ya saben Míreme acá Los problemas que uno se evita cuando Jesús es primero esto lo voy a decir con mucho respeto de mi esposa cuando yo me enamoré de Jesús 19 años era así violento 20 no estoy seguro bien yo tenía una novia una novia una muchacha muy guapa físicamente muy muy guapa ella salía en anuncios y era muy famosa en Guatemala pero yo me estaba me había enamorado tanto de Jesús que llegamos a la puerta de la iglesia porque yo le dije a ella que tenía que ir llego a la puerta de la iglesia y el Espíritu Santo me dice déjala muy bien yo le digo ¿sabes qué? y yo estaba enamorado de ella no puedo seguir contigo ¿me vas a dejar por la iglesia? sí ¿en serio Jesús es más que yo? sí tú me vas a interrumpir mi llamado es fuerte vas a estorbar mi amor por Cristo escuché a Jesús hay precios que hay que pagar para ser santo para apartarse únase a lo que le acerque a Cristo lo que le aleje cierra tus ojos esto es una administración entre solo el Padre y tú nadie más yo pediría perdón dígame ¿en qué número está Jesús en tu vida? Padre en el nombre poderoso de Jesucristo dígame ¿en qué número lo tienen? ¿dónde está Jesús en ti? no me digas que es solo una opción Dios para ti no me digas que solo le entregas las sobras de tu tiempo y de tu amor porque preguntas de último tuviste que haber preguntado antes vamos un poco más habla con él dile métete en mi corazón que tengo un trono pon tu trono en mí perdóname porque tú no me estás mandando a deshonrar a mi familia solo me estás mandando a ubicarla en mi corazón quiero que seas número uno en mí Señor Señor perdóname si he contaminado el llamado de alguien más ayúdame esta predica es porque sus hijos se van a enamorar del Señor no me importa lo que haya pasado antes sus nietos buscarán del Padre y quizás ustedes no entiendan que nadie le sea de estorbo al llamado de sus generaciones vamos hable con él dile quiero que seas primero dígale quiero que seas primero he caído en vanidad he caído en desastre he caído en terquedad he caído en necedad y al Padre lo he puesto de último perdóname mi casa no será casa de demonios mi casa será casa santa y apartada para el Señor en mi casa se honrará mi casa no será un lugar de borrachera mi casa será un lugar de búsqueda de Jesús mis hijos verán la gloria sobre mí Padre yo levanto mi mano derecha y aunque duela lo que voy a hacer ahorita esto va a doler para los que son llamados va a doler destronen a sus hijos y destronen a sus padres y pongan a Jesús ahorita o destronen a quien tengan que destronar destronen Señor toma tu lugar en mí siéntate en mi corazón usted es mi jefe mande mande y que hacemos por donde nos vamos vamos usted es mi rey pero también quiero que sea el rey de mis hijos el rey de mis padres perdóname por poner a alguien que no se merece tu lugar solo tú te lo mereces siéntate en tu trono en mí estoy listo yo estoy listo obedecer tu voz yo sé que duele y bendigo a mis padres no son malos pero no tienen el consejo porque no entienden el gran llamado que estás haciendo bendigo a cada uno por nombre vamos levanten sus manos 30 segundos más ayúdanos Señor a ser tu voluntad madre tú eres juega yo sé que un día seremos miles en esta casa miles quito entre dan avivamiento porque esta casa congregará un día hasta 20 mil personas y para eso se necesita gente que Cristo sea el número uno en ellos Señor declaro que si ustedes son ocasión de perdición de alguien ustedes no lo sean Señor si alguno tiene un demonio o un espíritu contrario se va en el nombre de Cristo Jesús le ordeno que cualquier espíritu que no sea de mi Padre del Hijo y del Espíritu Santo se vaya de estos cuerpos para que haya paz y podamos comprender el grande llamado que nos ha dado diga conmigo Señor Jesús fuerte Señor Jesucristo hoy entronamos fuerte hoy entronamos a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mi corazón es su trono yo declaro que Él es uno en mí y Él hablará y yo obedeceré en Cristo Jesús denle un fuerte aplauso vamos déselo fuerte alguien le puede aplaudir hay algo hay algo ¡Gracias!